jajaja jajaja no empiece a mover los pies cabrón la chobusa yo vi el video esa miel hace pa yo cabrón cállate cabrón se tardan mucho así ah ya ¡Ay! W Hof ¡Ay ya! ¡Woooh! ¡Cuántas son lo mejor hacen! yo sentí que me iba a salir de la silla, te lo juro ay mamabicho ay cabrón nada, ya pa'l carajo no, está bien chavos cacho cabrón, ya pa'l carajo cacho cabrón, ya cacho cabrón cacho pero es cuando salimos cabrón es cuando salimos cabrón cacho pero la segunda vuelta si papi es el cacho chico cabrón cacho papi pero es que la misma vez que tu subes y bajas así que estas mirando para abajo ya se mata ahí cabrón cacho bien cabrón ay jajaja que pancada a oh no quiero ir otra vez jajajajaja pero la otra vez para uno ay ¡Gracias!